Bienvenidos a nuestra quinta de degustación, la primera para mí como directora. Lo único que tengo hacia toda la familia de la escuela son palabras de agradecimiento. Y antes de invitarlos a la degustación, quería hacer valer un trabajo que hicieron los alumnos de quinto año, que lo tienen enfrente. Este mural que representa todo lo que es la vida rural, lo que es el sentido de la vida de muchos de ellos, y que es un regalo para la escuela y la intervención más grande que se ha hecho en la mayoría de las escuelas secundarias del distrito. Por eso el profesor ya me había avisado que no iba a estar, se llama Juan Solís, no es de la localidad, pero trabajó con los chicos de quinto y yo quiero que venga uno de ellos, o vengan todos los chicos de quinto, a recibir un obsequio en nombre de él y un agradecimiento de la escuela para ellos. Gracias. Pero además, para poder terminar esta obra, también contaron con la ayuda de otra profe, es profe de geografía, pero también es una artista para nosotros, así que quiero que le den un aplauso a Silvana Álvarez. Bueno, y como esta escuela es una gran familia, no solamente somos los docentes, los alumnos, los padres, sino también en esta escuela ayudan muchísimo y son muy importantes para nosotros los auxiliares. Más allá del agradecimiento eterno para nuestras cocineras, nosotros vamos a dar un obsequio en nombre de todos ellos, pero también el que dejó así de linda la escuela, así que un gran aplauso para Alberto Aldecoa. Bueno, para terminar, les cuento que una vez que empiece la degustación, ustedes ven que todas las aulas están abiertas, va a haber en todas algunas sorpresas, así que los invitamos a que pasen por todas ellas y por favor no dejen de pasar por el aula de cuarto año, que tenemos una gran galería de imágenes con los jinetes de la escuela, es algo que nos da mucho orgullo porque cada vez que van a alguna fiesta tradicional nos representan de la mejor manera, así que por favor no dejen de mirar esa galería.